Bueno, hubo un tiempo, y es muy rápido, no voy a abundar en la teoría, pero hubo un tiempo en que eso era parcialmente correcto. Lo que pasaba era que Mac, si bien no fabricaban ellos per se su propio hardware, si lo diseñaban ellos, se los fabricaban como siempre en China o algo, y todo el hardware era específicamente diseñado para la Mac. Entonces, ese es cuando la Mac se llamaba Mac OS, el sistema operativo. ¿Qué pasaba ahí? Que en efecto, era maravilloso el funcionamiento porque solo había dos tarjetas o tres tarjetas de video que podían funcionar con una Mac. Solo había un procesador que podía funcionar con la Mac en algunas variantes. Entonces, todo el hardware estaba especialmente sintonizado, estaba especialmente diseñado para que siempre funcionara con el sistema operativo de una cierta forma. Y cuando tus variantes de hardware son tres de esto, tres de aquello y tres del otro, puedes mantener una calidad fabulosa en tu sistema operativo. En ese entonces, no había duda, Mac era un sistema operativo superior. Y las Mac, por esa característica, tenían un muy buen hardware. Sin embargo, y ahorita me voy a ir a esto, ya no es el caso. Mac sabía que lo que tenía que hacer para llegar al grueso del público, era masificar. Y para masificar no había otra que aceptar procesadores tipo Intel, o sea, no su propio procesador, sino un procesador cualquiera, el que puedes comprar hasta tú si vas a una plaza de la computación. Había que poder aceptar cualquier tarjeta de video, cualquier tipo de RAM, cualquier tipo de ABCDFG. Bueno, ellos dicen que a pesar de que usan componentes del mercado común, se abocan a ciertos componentes. Y lo único que eso genera es que simplemente su sistema operativo no se puede instalar en otra computadora que no haya sido producida por ellos, al menos no sin tener ciertas habilidades. Entonces, ya no es cierto. La Mac no tiene mejor hardware que cualquier computadora. La Mac tiene un muy buen hardware, porque tiene un muy buen hardware, pero que normalmente tiene un precio entre un 30 y un 60% más alto que el de cualquier PC. Entonces, el punto de esta primera parte del curso es decirles y tratar de convencerlos, no está mal que tengan una Mac, nada más no usen su sistema operativo, uno. Y dos, si quieren tener una Mac, tienen que tener bien presente que es un capricho caro. Sirve, tiene muy buen hardware, tiene unas pantallas preciosas, etc. Hay muchas cosas. Y bueno, exacto, es lo que dice Tony. La Mac se ha convertido en un sinónimo de status, porque es lo que Mac vendió. Los maqueros somos una raza aparte. Y tengo que decir que hasta yo caí en ello. Por eso lo he visto, por eso sé. Yo acabé comprando hasta una Mac Pro, que me costó una cantidad de dinero absurda. Y cuando llegué al punto en el que iba a reemplazar la RAM, bueno, le iba a poner más RAM, resultó que la RAM me costaba más cara que la computadora cuando recién la compré. Lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, bueno. Bueno, la máquina funcionaba maravilloso. Insisto, tienen un muy buen desempeño. Lo único que haces es que le quitas el sistema operativo de Mac, que no te sirve para nada, más que para Word, en términos de traducción. O desarrollas habilidades muy particulares para entender lo que es una máquina virtual. Le pones un virtualizador. Ahorita no voy a ahondar en eso. Y puedes emular Windows adentro de una máquina virtual. Y si necesitas usar Trados, estrictamente una versión de Word, de Windows, pues puedes usar Windows adentro de una Mac. Pero eso implica que tengas una de las Macs más caras, para que tengas suficiente RAM, suficiente memoria de video, y sobre todo suficiente espacio en la pantalla. Bueno, a ver, una comparación rápida, porque esta primera parte además a lo que yo voy a llegar es, ¿qué les recomiendo para una PC? A lo mejor muchos están en el mercado de una PC, quieren ver una computadora nueva. ¿Qué es lo que realmente les conviene? Normalmente lo más caro no es lo más bueno, en el caso de las computadoras hoy en día. Bueno, una pequeña comparación. Una MacBook Pro básica, porque además la MacBook Pro es la única computadora Mac que van a poder usar para trabajo de traducción sin acabar así. Porque la MacBook Airson es una pantallita de 13 pulgadas. De por sí no está para nada recomendado en ergonomía trabajar en una laptop, al menos no en el teclado de la laptop, permanentemente. Si el teclado es teclado completo, bueno, es un poco más fácil, pero lo mejor es, si tienen una laptop por facilidad, pueden en su casa conectarla a un monitor, a un teclado, a un ratón, como sé que muchos lo hacen. Entonces la comparación es, una MacBook Pro básica, esto está sacado antier de la página, lo actualicé los datos de la página de Mac en México. Pantalla de retina de 13 pulgadas, tengo que decirles algo, solo he conocido una computadora hasta ahora en el mercado que su pantalla se compare a esa pantalla. Eso tengo que decirlo. La pantalla de retina de Mac en una laptop es otra cosa, sí es otra cosa. Y solo hace poco compré una Lenovo Yoga, creo que 320, la pantalla era 4K, era la única pantalla que había visto que se comparara, pero en realidad el desempeño de la computadora para el día a día no me gustó, estaba muy chiquita, muy restringida, la compré en un rush de ver la pantalla. Alguien me enseñó lo bonito que se veía el 4K cuando el 4K era una novedad y dije, cuando lo pensé, yo no veo películas en la computadora, yo no, yo solo traduzco, no necesito 4K, el texto no se ve mejor, por cierto ese argumento es que se ve mejor en mi pantalla de retina, no. El texto no va a ver una diferencia, el texto tiene por definición una resolución, hay un pixel, un cierto número de pixeles en cada letrita, a menos que la comparen con una pantalla verdaderamente mala, no hay diferencia en el texto. El otro argumento que siempre me dicen es, pero es que es más suave con los ojos, y es cierto, pero solo porque no saben cómo configurar en Windows que su pantalla sea más suave con los ojos. Vamos a llegar ahí. Bueno, un procesador Intel Core i5, y ahí voy a hacer rápido un paréntesis. ¿Qué buscan en el procesador de una computadora para un traductor? Bueno, les voy a decir más, la lista de procesadores es larguísima hoy en día, pero más bien les voy a decir qué es lo que no necesitan en una computadora. No compran procesadores Celeron o Sempron. Celeron es de Intel, Sempron es de AMD. Son procesadores para niños, para internet, para que su abuelita vea el mail, y eso en un programa no sofisticado, en una página no sofisticada. No compren procesadores Celeron, por bonita que esté la computadora, no sirven para trabajar. El Celeron es lo que viene siempre en las computadoras más ligeras. ¿Por qué? Porque el procesador Celeron no requiere ventilación activa, o sea, no hay un ventilador dando vueltas para enfriarlo porque el umbral de calor que alcanza un Celeron es muy chiquito. Pero por lo mismo, porque no tiene gran potencia. Ahora que empiezas a ver multi-term y eso tal vez cambies de opinión. Si solo vas a ocupar internet, está bien. Si solo vas a ocupar tu correo, está bien. Para un uso muy ligero, Celeron. Pero para un traductor, por ejemplo, si quieres correr trados y estar buscando en tres páginas y usar Word al mismo tiempo, que es lo que por lo menos tendría un traductor, un procesador Celeron se muere así. Se nota la diferencia. Hay formas, hay formas de hacerlo más rápido. Ahorita las voy a comentar. Bueno, dice que trae un SSD basado en PCIe de 128 GB. Lo cual, no sé si alguien tenga idea de qué están hablando. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Alma, ¿qué es? Un disco duro de estado sólido. Esta es una pequeña diferencia con algunas computadoras, lo del PCIe. Es la forma en que se conecta. Ustedes cuando leen las características de una computadora, el disco duro se conecta por SATA. A lo mejor han leído eso que dice ahí. Disco duro SSD SATA. El SATA es un tipo de conexión, el PCIe es otro tipo de conexión. ¿Cuál es la diferencia? Ellos argumentan que el PCIe es más rápido. El SATA si es un SATA 3 normalmente es más rápido que en un PCI. El problema de Mac es que siempre que ven los benchmarks de Mac son benchmarks a la medida y es como los anuncia Johnny Ives. We have a Mac that is five times faster a plus. Cuando en realidad esta medición lo hacen comparando sí pero con un SATA pero con un SATA 3 nunca se confíen de cinco veces más rápido. Diez veces más almacenaje. No. No funcionan esos benchmarks. Bueno. Ocho gigas de memoria. Bueno. El SSD es muy importante. Como traductores yo les recomiendo que a partir de ahora y en su próxima compra de computadora si su computadora no tiene un disco duro SSD no la compren. Ese es el disco que están buscando y ahorita les voy a explicar por qué. Ocho gigas de memoria RAM LDP DDR3 2133 MHz y aquí puse en rojo integrada. ¿Alguien tiene idea de qué significa ese retaila de cosas además de memoria RAM? Bueno. Ya saben que la... ¿Qué hace la memoria RAM? ¿Alguien sabe qué hace la memoria RAM? ¿Por qué es importante la memoria RAM? ¿De qué va? Exacto. Es lo que hace... La memoria RAM quiere decir Read Access Memory y es una memoria volátil. En cuanto le quitas la corriente a la máquina las cosas se borran de la memoria RAM. Y lo que hace es lo siguiente. Tú tienes información almacenada en el disco duro. Tienes al procesador que es el cerebro. Podemos comparar el disco duro con el estómago. al CPU o procesador con el cerebro. Y la memoria RAM que podrías decir que es algo así como el sistema nervioso. Cuando el disco duro que contiene las cosas se las... Y tú necesitas procesar algo el disco duro le dice al procesador Hola, aquí está la información. El procesador dice Perfecto, vamos a... A procesar esto que está aquí vamos a hacer lo que tú quieres. Pero, solo puedo hacer un cierto número de operaciones a la vez. Entonces, la RAM es la enfermera que está al lado y a la que le dice ¿Me aguantas esto tantito? Entonces, mientras tú estás encontrado abierto las otras operaciones las tiene la memoria RAM. Las está agarrando y las está... Literalmente las está malabareando. Entonces, van y vienen las cosas entre la RAM y el procesador. Entre más RAM tengas más manos para agarrarte las cosas que estás usando tienes y te las pasan más rápido. Depende de muchas cosas. Por ejemplo DDR3 En estos momentos el estándar es DDR4 Entonces, quiere decir que la Mac más nueva con las mejores características ni siquiera te da la RAM más nueva que existe en el mercado. Ahora, tampoco quiere decir que eso sea terrible porque eso de lo más nuevo es el peor error en la tecnología pero si en términos de RAM el DDR4 ofrece velocidades de transferencia y protección contra errores a la hora de regresarte las cosas mucho más alto que la DDR3 pero mucho más alto. Entonces, si la computadora que compran tiene DDR3 y ustedes pueden optar por una DDR4 háganlo. Esas son el tipo de características. Yo sé que normalmente lo que ve un traductor es la pantalla está grande si me gusta el teclado y ya, ahí se quedó. Oiga, y claro la pregunta clásica porque les digo que ya he visto con Best Buy y si tiene mucho almacenamiento hoy en día no necesitas mucho almacenamiento. Hoy en día tenemos nubes tenemos muchas formas de almacenar la información que reducen mucho el tamaño de tu disco duro y eso es porque estos discos duros miren, 128 gigas de disco duro es un disquito. solo para que tengan una idea el sistema operativo de Mac ocupa 30 se quedan con 90 prácticamente bueno, con 99 con 99 megas de 99 gigas de información que si alguien tiene muchas fotos no va a durar ni para el arranque. Bueno, habría que considerar ciertas cosas de las que vamos a hablar ahorita. Luego, viene la velocidad del procesador a 2133 de nuevo la velocidad ideal para una memoria RAM es 2666 esa es la RAM nueva esa es la RAM realmente rápida 2666 DDR4 Bueno, ¿por qué tiene Mac? No, no, no otra vez no voy a satanizarlos ¿por qué tiene Mac esta configuración? Porque con este balance de elementos ellos te prometen 11 horas de batería lo cual, por ejemplo como decía ahorita Tony es que el Celeron en la cabina nos sirve muy bien a lo mejor esta configuración para un intérprete que no va a usar trados y que solo va a hacer ciertas cosas está hasta sobrada aunque ahorita vamos a ver el tema del precio bueno, pero lo que a mí siempre me saca de mis casillas con Mac desde hace unos años esto ¿alguien sabe qué quiere decir eso? porque se me hace la argucia de marketing más vil del mundo integrada yo diría bueno si yo no supiera acerca de computadoras digo integrada pues ya la trae pero eso es redundante eso pensaría también claro es compatible no esa integrada que en inglés le ponen ay se me fue ahorita como dice normalmente en inglés ahorita me acuerdo embedded exacto embedded ram en inglés tiene más sentido ¿ya alguien se imagina algo con embedded? ¿qué? díganme embedded ¿a qué le suena más? la memoria viene soldada la memoria viene soldada a la tarjeta madre lo que quiere decir no importa si le quieres poner más ram a menos que tengas la capacidad de abrir una computadora ponerte una lupa en el ojo agarrar un cautín quitar 25 puntos de soldadura de cada lado en 4 lados para después lograr conseguir esos módulos en más grande y hacerlo tú mismo no vas a tener más ram lo cual quiere decir a la larga esta computadora está diseñada para que la reemplaces así ok tengan mucho cuidado entonces cuando esto pasa con las PCs ya también ya le copiaron a Mac algunas memoria integrada embedded memory quiere decir está soldada a mi tarjeta madre y no le puedes poner más ram no importa que hagas o insisto si la logras soldar y quiero que sepan que tengo mal pulso pero cuando se trata de soldar soy bueno y ya intenté en una ocasión de todos modos ya la Mac la iban a tirar y dije voy a voy a nada más por curiosidad me voy a meter a mi taller y le voy a desoldar la memoria después de 4 horas no llevaba ni la mitad de la soldadura que había que quitar de tan complicado que es están así hechas bueno por eso incluso si tú le pides que si tú llegas a un Mac Store y les dices que te suban la RAM en muchas de sus modelos te van a decir ya no se puede es que la tienes que pedir así de fábrica ok bueno ellos dicen que hasta 12 horas de navegación web inalámbrica aquí ya viene lo que decíamos con esta configuración te garantizo que puedes estar conectado a wifi con un uso medio porque además te ponen como 60 asteriscos y abajo tienes que ver cuál es lo que ellos consideran un uso medio que en realidad es un uso muy básico te doy 12 horas en realidad esta computadora no les va a dar más de 4 en el mundo real si usan una máquina virtual para correr Windows encima tal vez les dure 2 esta es la tarjeta de video Intel UHD Graphics 607 que es una tarjeta de video terriblemente mediocre de lo más mediocre que hay en el mercado hasta 11 horas bueno aquí creo que estaba antes en uno y lo puse en otro eso no está bien dos puertos Thunderbolt USB C si saben cuál es el USB C el puerto reversible que ya la mayoría de los teléfonos están usando en donde no importa de qué lado lo conectes no lo puedes arruinar porque no había lo más común en los USB es que la gente en un mal momento le haga y se rompan los USB porque los metiste del lado y es un problema terrible porque como ya lo metiste sacarlo y ya arruinaste el puerto casi seguro si no es que le causaste un corto a la computadora bueno lo importante de esos puertos USB C si es un puerto que quieren ver en una máquina hoy en día porque toda la tecnología va para allá y yo creo al menos eso opino que un traductor debe de planear que su herramienta principal de trabajo que es la computadora tiene que durarle si ustedes ven a los albañiles después de que terminan una obra si hay algo que hacen bien es lavar sus herramientas cada cuchara yo a veces las veo y digo ¿cómo le hacen para quitarle? yo cuando he intentado tapar un hoyo en la pared casi tiro la espátula que ocupe para poner el yeso porque no puedo quitarle todo el yeso y ellos las dejan perfectamente limpias eso es lo que ustedes tienen que tener unas herramientas inmaculadas y que puedan usar durante muchos años porque con el precio de una laptop hoy en día no sé si a todo el mundo le parece que los precios son muy asequibles pero la verdad es que una buena computadora cuesta muy cara muy cara en algunos casos tanto como no gana un traductor en un mes en muchos modelos entonces estos puertos les van a permitir hacia el futuro tener más compatibilidad porque cada vez más se va a ir todo hacia el USB-C pero además la ventaja es que estos puertos ustedes ven que muchas computadoras sobre todo las que están hechas para alta portabilidad o para ser muy portátiles como me gusta decir mejor es que tienen solo un par de estos puertos USB-C entonces todo el mundo me dice bueno yo nada más de hecho ahorita me decía Tony yo nada más tengo un puerto USB-C entonces o conectas una cosa o conectas la otra y tienes que comprar un adaptador sí es exactamente eso entonces la ventaja es que estos puertos tienen más corriente el voltaje que tienen es más alto por lo tanto pueden alimentar más dispositivos si ustedes compran un adaptador USB-C les puede dar tres USBs 3.0 que si no saben que es un USB 3.0 es el USB más rápido que existe hoy en día y que van a reconocer porque ya viene en azul si ven sus máquinas y ven sus puertos USB y están como de un colorcito azul exacto la lengüita del patito como dice Sheldon está en azul ese es un USB 3.0 ese USB requiere más corriente pero porque es más rápido es como 100 veces más rápido que el USB 1 y como 20 30 veces más rápido que un USB 2 bueno hoy hoy es el día en que todo mundo se está enterando de todo por eso quería hacer esto y entonces ese USB-C puede tener hasta 25 watts de potencia y para un USB 3.0 necesitan 5 watts si hacen sus cuentas tienen suficiente energía de un USB-C suficiente corriente para alimentar varios puertos USB por eso es que son muy convenientes mucha gente dice pero nada más de ese puerto que ni sé que le meto bueno puede ser molesto usar un convertidor no lo niego yo tengo una computadora aquí que si tuviera un puerto más de verdad ya sería un baúl pero el USB resulta muy conveniente el nivel de corriente que tiene es muy alto son 25 watts cada USB 5 necesita 5.1 y eso por ejemplo les va a permitir que si conectan un teléfono a ese puerto se cargue así contra y creo que es algo muy importante lo que estoy diciendo hoy en día contra conectarlo en un USB 3.0 que solo les va a dar 5 contra conectarlo en un USB 2 que solo les va a dar 3 un teléfono promedio en un USB 2.0 se va a tardar hasta 4 horas en cargar tal vez 2 en un 3.0 y alrededor de 25-30 minutos en un USB C porque además ya vienen calibrados para el estándar de carga rápida si su teléfono es un teléfono de los últimos 2 años más o menos arriba de los 300 dólares ya todos tienen carga rápida por USB C bueno y finalmente la conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11 AC ¿alguna idea de qué quiere decir el 802.11 AC? no es la velocidad a la que pueden transmitir datos entre el punto de acceso o router y su computadora tenemos las velocidades aquí algunos pueden leer a veces en sus en sus routers o en si tienen un router que no sea el de su proveedor de internet lo cual yo recomiendo muchísimo pueden leer G N si es muy viejo el dispositivo B y la velocidad más rápida de transmisión en Wi-Fi hoy en día es AC entonces quiere decir que su computadora tiene la capacidad de enviar y recibir a la velocidad más alta posible en estos momentos para un Wi-Fi siempre y cuando el punto de acceso alcance AC que como siempre en el mundo es como las redes 5G que ya las escucharon todos ya escucharon que hay un tema de Huawei en Inglaterra y en Estados Unidos de las redes y ya la mayoría de los teléfonos de los flagships de hace dos años ya tienen 5G el problema es que no hay redes para mandar 5G datos 5G hay muy pocas redes en Estados Unidos hay en algunos lugares apenas de prueba Chicago Chicago City tú eres de los que de los que puede comprar un teléfono y disfrutar 5G que son velocidades de este tipo en un celular son como 40 segundos una película ¿no? más o menos eso 5G pero bueno en términos de Wi-Fi es lo más rápido que hay ojo y ahí nada más quiero hacer hincapié en algo si van a tener una conferencia y esto importa para los intérpretes las conferencias remotas no se conecten por Wi-Fi conéctense por cable siempre y como traductores yo se los recomiendo el Wi-Fi es súper práctico está muy bonito pero la verdad es que no se compara la velocidad de un cable a la velocidad del Wi-Fi ni siquiera este y ese es el otro problema le hizo así Alma que la fluctuación de datos es muy grande en el Wi-Fi entonces los routers intentan compensar y hacer parecer que no hay una fluctuación de datos pero entre más cuerpos opacos haya entre el router y su computadora más interferencia hay para aquellos que creen que con el router de infinitum total play o pueden cubrir más allá de 50 metros cuadrados decentemente no incluso el software cuando te dan software de interpretación remota te dicen se recomienda totalmente usar cable porque no el Wi-Fi no puedes tener problemas muy serios con el cable bueno como voy de tiempo voy súper bien ok esta hermosura que tengo que decirlo es una hermosura no puedes decir otra cosa acerca del diseño de Mac que es la Macbook Pro más chiquita la más barata que puedes comprar por sólo 26,999 pesos que es como lo decía el sueldo de uno o dos meses de algunos traductores en el país entonces no veo el punto insisto si te quieres dar el capricho digamos que se puede arreglar la Mac para funcionar pero eso es como ok me voy a comprar un Tesla y por qué no le ponemos un motor de gasolina por si se me acaba la pida si te compras un Tesla te compras un Tesla y vives con todo lo que implica tener un Tesla que no hay botones que es una pantalla grande que vas a tener que recargar cada 300 a 380 kilómetros en promedio que no vas a poder usar A, B, C y D que el piloto automático no sirve en México que o sea la adopción de cierto tipo de tecnología conlleva cierto tipo de problemas y cierto tipo de beneficios hay mucha gente que me dice seguido acerca de Trados y he tenido mucha gente no yo lo usé y sólo me causó más problemas con muchas de esas personas me he sentado a revisar y en efecto el problema no estuvo entrado sino que no lo sabían usar si te subes a un Tesla te vas a la autopista del sol prendes el piloto automático porque crees que el Tesla se va a manejar solo y nadie te explicó que en México no hay ni siquiera suficientemente bien no está ni siquiera suficientemente bien mapeado nada como para que sirva lo único que va a pasar es que el Tesla se va a estrellar en la primera curva te va a pasar lo mismo con la computadora o lo que es lo mismo yo siempre se los comparaba si no han ido a Cancún y se han subido un Ferrari en Cancún les rentan Ferraris bueno en muchos lugares digo en México y te dejan manejar un Ferrari con casco pero te tienen que dar una clase de cómo manejar un Ferrari porque un Ferrari no es un bocho al Ferrari le pisas mal el acelerador y no sacas el embrague adecuado se te derrapa y acabas ensartado en el primer poste es lo mismo con software especializado bueno adicionales que tienen que eso solo es el costo de su computadora en qué tienen que pensar Office si tienen una MacBook Pro por lo menos con 16 GB en RAM que por cierto no es la que les acabo de presentar pueden usar Parallels o pueden usar Virtualbox que es gratuito Parallels cuesta para tener una máquina virtual de Windows y poder correr Windows adentro de la Mac y correr su software de Windows problema uno si es Parallels que es el más fácil de usar cuesta alrededor de 100 dólares una licencia de Parallels después para todo el que crea que es que me prestaron un disco de Windows y solo lo tengo en máquina virtual no tengo que tener una licencia tienes que tener una licencia de Windows y ahorita voy a llegar a por qué tienen que tener una licencia de Windows entonces tienen que tener una licencia de Windows Pro o Home ahorita les voy a poner esas características si van a traducir pues por lo menos tendrán el Trados Studio Freelance Office aquí voy a hacer hincapié en algo muy importante Office si ustedes trabajan en su casa como traductores independientes y quieren usar Windows Home no pasa técnicamente nada porque nadie los va a revisar si hablamos del estricto sentido de la palabra ustedes tendrían que estar usando Windows Pro porque la licencia de Office dice claramente que es para uso casero y de estudiantes no para el desempeño profesional yo sé que eso en México suena como de ay no seas payaso pero yo lo aclaro si ustedes trabajan en una empresa o tienen que ir a una empresa por alguna razón constantemente tienen que tener Windows Pro sin contar que y aquí creo que es donde los voy a convencer y no se preocupen porque además les voy a dar opciones Windows Pro es el único que ustedes pueden cambiar de idioma como ustedes quieran le han intentado cambiar a su Windows el idioma y yo creo que a todos nos pasa yo hay veces que prefiero que esté en inglés y hay veces que prefiero que todo esté en español por incluso por un curso o por lo que sea bueno Windows Home si lo compraron en español es español punto Windows Pro le puedes poner el idioma que quieras a la interfase y eso va a redundar en que y ahorita lo vamos a ver en exactamente 15 minutos eso va eso les va a ayudar a poder dictarle a la máquina en el idioma que ustedes quieran entonces creo que ahí ya toqué una fibra sensible dígame no hay Windows 365 hay Office 365 la versión más reciente de Windows 6 es Windows 10 ok ojo si todavía tienen Windows 7 porque estaba más fácil de usar más bonito corran y compren Windows 10 y que se los cambien porque Windows 7 ya llegó al final de su vida de soporte Windows 7 ya es vulnerable a un montón de virus y muchos de los Windows 7 que su técnico les puso están llenos de virus y son piratas ahorita voy a llegar a esa parte y si tienen Windows Vista los no hay si los los compadezco porque nunca hubo una peor versión de Windows es la peor Windows 8.0 es feo no funciona muy bien pero Windows Vista es el peor la verdad es que Windows 10 ya está en una etapa en la que es bastante bueno ¿no? bueno un convertidor de PDFs yo creo que todo el mundo necesita toda la vida un convertidor de PDFs los hay gratuitos siempre tengan cuidado porque no existe el software gratuito ya hoy en día a menos que estén en este en este en este ecosistema en el que yo estoy que es Linux ahí si existe el software gratuito para Windows se llama Freemium Freemium quiere decir no me vas a pagar por adelantado pero te lo voy a cobrar y ojo que te lo voy a cobrar desde quedarme con tu información hasta mandar estadísticas de usuario no muy privadas etcétera etcétera entonces tengan mucho cuidado con el software que dice ser gratuito no existe el software gratuito para Windows o para Mac hay Freemium y el Freemium es un modelo muy muy turbio no nadie sabe exactamente lo que es Freemium bueno pero si quisiéramos comprar dígame PDF2go es bastante bueno sí PDF2go es bastante bueno miren convertidores de PDF está el ay el que trae dentro trados que se llama no avi es muy bueno pero avi no es un convertidor avi es un programa de OCR que sirve para convertir PDFs pero de una manera muy diferente a la de un convertidor avi te permite de hecho avi es el que yo le recomiendo a todo el mundo avi find reader es un programa que te permite leer el texto del PDF incluso si no trae texto si no es pura imagen interactuar con el texto para ver que el programa lo haya reconocido correctamente tablas cajas de texto para al final mandarlo a Word entonces trabajas el PDF primero en avi y después lo mandas a Word y dependiendo de cómo esté el Word avi te hace la mitad del trabajo y después hay que mandarlo a Word pero si lo cual es muy bueno el PDF to go es para leer copiar texto si el texto está vivo y fusionar cosas de los PDFs está el Solid perdón ese es el Solid el Solid PDF converter que es de hecho el software que trae incrustado Trados Studio es bueno pero les digo tienen que ver la diferencia entre un convertidor de PDFs el convertidor de PDF simplemente agarra el PDF y te da un Word punto si lo hizo bien si no pudo leer algo lo siento ahí está ahorita voy a ahondar un poquito en eso en la siguiente sección el de Acrobat el de Acrobat es bueno para trabajo básico pero es demasiado caro por lo que hace el Abifine Reader hace las cosas 20 mil veces mejor y lo pagas una sola vez por un precio un poquito medio alto pero ya no lo vuelves a pagar mientras que el Acrobat es una suscripción si bueno miren tengo que decir que ese es el único punto en donde adoro a las Mac las Mac trabajan por default sin comprar nada con los PDFs muy bonito salvo la parte de la conversión ese es pero bueno bueno entonces un convertido de PDF les decía que el Windows 10 puede ser Pro o Home ahorita les voy a dar unos datos de eso y un Parallels lo tengo más adelante bueno ahorita les voy a enseñar entonces adicionalmente a los 26.999 más o menos para que tengan una idea y si alguien tiene por ahí una calculadora puede sumarle el Office para la gente que no trabaja fuera de su casa $1,300 al año si necesitan la versión Pro digamos que es el Office 365 por Business me parece que se llama está alrededor de $40 dólares al mes o sea que saquen los números o sea estamos hablando como de unos $450 dólares al año porque te dan un descuento si lo pagas al año más o menos estamos hablando como de $9,000 al año el Windows 10 cuesta alrededor de $3,000 la versión Home que es el que traen todas sus computadoras cuando la compran pero si tienes una Mac y le vas a poner Parallels necesitas comprar tu licencia Trados pues ahorita por ejemplo está en oferta y creo que son la versión Freelance que es para una sola máquina $5,000 y cachito pero está hasta el precio normal es como de $8,000 y cacho entonces ya aquí se nos subió casi otros $20,000 la computadora su convertidor de PDF y sus Parallels otros $25 entonces una Mac les costaría por lo menos con lo básico $50,000 para tener un buen trabajo o para tener un buen equipo de trabajo una computadora comparable en PC escogí esta porque esta es la que se compara más a una Macbook no quiere decir que esta sea la que recomiende apunto solo quiero comparar muy rápido ya no me voy a detener mucho a compararla aquí está en Amazon más o menos si pueden ver no se ve muy bien ahí pero yo se los leo tiene de entrada el procesador de la otra era Core i5 este es un Core i7 ¿qué es eso de los Core i7 Core i5 Core i3 Core i9 ya tenemos hoy en día bueno los procesadores tienen lo que se llaman núcleos si piensan en los antiguos transistores no son más que cabecitas cuadritos extra el Core i5 tiene cuatro cabecitas o sea cuatro núcleos de procesamiento cada uno de esos de esas cabecitas o núcleos de procesamiento puede procesar a su vez tiene algo que se llaman threads hilos de procesamiento cada cabecita tiene dos hilos de procesamiento por lo tanto en un procesador i5 tienen ocho hilos de procesamiento en total lo que podrías comparar a ocho procesadores procesadorcitos o sea cada uno de ellos puede realizar un cierto número de operaciones cada segundo ok ahí voy ahí voy para allá este bueno luego está el Core i3 tiene solo dos núcleos por lo tanto tienes cuatro hilos de procesamiento es decir es más lento va a tomarle más tiempo procesar la información al i5 le va a tomar menos que al i3 el i7 bueno depende bueno a ver puede ahí puede depender mucho si solo es internet y correo electrónico la diferencia entre un i3 y un i5 puede ni siquiera sentirse porque cuando ustedes están bajando la información de internet si hay un procesamiento es chiquito porque las cosas están preprocesadas de aquel lado pero si hay un preprocesamiento la diferencia para internet y correo electrónico es casi imperceptible la diferencia usando trados o y word al mismo tiempo tal vez sea de unos cuatro cinco segundos por operación o sea si puede ser significativa por ejemplo en la oficina tú Dani tienes un i3 tú Mariana tienes un i5 si se nota la diferencia entre tu máquina y la de Mariana la otra vez me decía Dani es que esta medio lenta la mía y todo es ssd y demás la diferencia es i3 y 5 por ejemplo y para los salvajes que les gusta adoptar lo último en tecnología está el i9 que un i9 puedes escoger cuántos núcleos de procesamiento quieres hasta 32 entonces multiplican 32 por 2 y ese es el número de hilos de procesamiento que tienen 64 hilos de procesamiento lo cual es una monstruosidad la mayoría de ustedes ni siquiera los aprovecharía no lo notaría tendrían que estar corriendo un montón de tareas al mismo tiempo ahora ojo si hay gente aquí de un departamento de traducción de una agencia eso puede llegar a tener sentido porque puede ser la diferencia entre procesar 80 documentos de Word de 300 páginas cada uno entrados en 5 minutos o en 5 horas a ese nivel puede llegar porque si el Trados es una herramienta como el AutoCAD yo siempre se los comparo y les digo tú pregúntale a un arquitecto si uno alguien le regaló el AutoCAD dos si es barato y tres si usarlo fue que él se sentara nada más en la computadora digo si hay uno o dos en este mundo que ya estamos tan habituados no es que seamos genios es que estamos tan habituados a la tecnología que ya el siguiente programa especializado nos parece nada más había que hacer eso pero siempre va a haber lagunas que si no te enseña alguien que sabe a fondo no vas a cubrir no importa cuán bueno seas ni qué tan genio seas entonces si podría ser una diferencia esta por ejemplo tiene 16 en RAM miren aquí está el resumen pantalla mismo tamaño 13.3 pulgadas Intel Core i7 es muy superior el procesador DDR4 ¿se acuerdan que les dije? miren DDR4 16 gigas de DDR4 pero ojo aquí está el otro nombre que le encanta a las PCs on board quiere decir está soldada entonces literalmente escogí solo para que vieran las diferencias una computadora verdaderamente comparable son muy parecidas las especificaciones tiene más RAM tiene un procesador muy superior al que tiene la otra y insisto Mac lo que dijo es yo no le puse a esa computadora un i7 porque se me cava la batería rápido ese fue su argumento y en esta creo que creo que garantizan no dice aquí pero yo la busqué garantizan alrededor de 6 horas de uso continuo con un procesador muy grande bueno esta se llama Lenovo IdeaPad 730S solo solo les estoy haciendo una comparación insisto no es esta la que yo compraría la Lenovo IdeaPad 730S solo es una comparación esa Lenovo esta es otra esa Lenovo que les enseñé cuesta 20 mil pesos cuesta 6 mil pesos menos que una Mac y tiene prácticamente el doble de prestaciones bueno por ejemplo solo es un ejemplo pero buscando en las computadoras que están en el mercado en México ahorita me eché un clavado fui a Office aunque no lo crean yo hago a cada rato investigación de campo además de que por mi naturaleza para mí Home Depot Office Best Buy es mejor que Disneylandia yo ahí soy feliz no necesito montañas rusas ni nada para mí eso es lo mejor que hay pero bueno hice un poquito de investigación y le saqué la que a mi parecer es la mejor máquina que se pueden comprar en estos momentos costo-beneficio de todo lo que vi en el mercado y miren que vi varias es una Asus convertible la pantalla está preciosa la tuve en mis manos porque fui y la vi para poder recomendarla tiene un procesador Core i5 tiene 8 GB de memoria RAM pero la RAM no está soldada se puede aumentar tiene y esto es lo que normalmente pasa en el mercado hoy en día un SSD de 256 o sea un disco duro de estado sólido de 256 GB pero lo combina con un disco duro de estado de mecánico de un terabyte lo cual quiere decir tienes lo mejor de los dos mundos en el disco sólido de estado sólido está instalado el sistema operativo lo cual hace que sea muy rápido porque la comunicación entre un disco duro y les explico rápido eso porque ya me tengo que pasar al siguiente tema el disco duro de estado sólido tiene la ventaja de que no hay se llama así porque no hay piezas que se muevan allá adentro un disco duro normal son como discos de vinilo como los que ustedes tenían en realidad son discos de cristales con una aleación de se me dejó el nombre del metal no puede ser tanto no sería para ser cromo no bueno ahorita les digo es el que se usa en las radiografías se me fue el nombre perdón bueno no se preocupen no es importante en fin tienen un metal y entonces hay una aguja como la del lector de los discos de vinilo o sea esta tecnología no crean que es una una cosa maravillosa no es la misma tecnología hace 50 años el disco duro lo único que hace es que tiene unos discos girando rapidísimo y una aguja que hace que normalmente los discos duros cuando los compran dicen este disco duro es de 5600 revoluciones por segundo o sea quiere decir da 5600 o 7200 el más alto es de 7200 revoluciones para una computadora normal y eso hace que puedas leer más rápido la información pero el problema de un elemento que se está moviendo es que si tú le haces así a la laptop la aguja hace esto y deja de leer en ese momento por seguridad y si le das muy fuerte a la laptop ya le ha de haber pasado a alguien alguna vez adiós disco duro lo cual es un problema terrible el disco duro de estado sólido es como una de sus memorias USB nada se mueve ahí adentro hay muchos tipos de discos duros de estado sólido y ahorita les voy al final a comentar algo acerca de esos discos bueno tiene una pantalla muy bonita tiene buena memoria RAM tiene un procesador i5 que es muy razonable y que les va a permitir tener un balance entre batería y desempeño aunque eso también se puede mover en las configuraciones de Windows se hace así lo cual es a mi me gusta mucho porque si estás y te quieres acostar en la cama un rato y dictar algo que van a aprender a hacer ahorita la doblas hacia el otro lado y puedes estar con una super tablet de este tamaño bueno no quiere decir que es la mejor máquina que pueden comprar quiere decir que es la mejor costo-beneficio tiene muy buenas prestaciones van a poder aumentarle la RAM en el corto plazo tiene un disco un buen balance entre si traigo un disco duro de estado sólido el sistema operativo corre desde el sistema desde el disco duro de estado sólido carga muy rápido pero la información en general la almacenan en el de un terabyte entonces tienen mucho almacenamiento y mucho y un acceso muy rápido a su información por medio del disco duro de estado sólido esa es lo que la mejor que encontré y además obviamente busqué un precio razonable 21 mil pesos digo no es poquito dinero pero y a estos les dan seis meses sin intereses ah miren dice hasta 20 meses sin intereses 20 meses de mil cien pesos es una Asus es una Zenbook Flip 15 ahí está Zenbook Flip 15 bueno y por si les interesa por unos pocos pesitos más pueden comprar esta que es un verdadero monstruo en potencia cuando ustedes la compran tienen un Core i7 o sea un super procesador tienen una pantalla de 15 pulgadas que para mi una pantalla de 13 pulgadas no es razonable para trabajar traduciendo más de dos horas entonces esta tienen 15.6 tienen una tarjeta de video equivalente a a una tarjeta de video para jugar videojuegos si ayuda si ayuda porque tienes una buena calidad de video sin poner todo ese trabajo o ese estrés en la RAM cuando las tarjetas de video son muy chiquitas en las computadoras lo que logran es que el procesador y la RAM estén como locos que la computadora se caliente más y aquí no pasa eso porque hay una la tarjeta tiene su propia RAM en este caso entonces las computadoras de gamers curiosamente son las mejores computadoras para los traductores solo trae 8 GB en RAM pero ahorita les digo y tiene igual un disco duro de 1 TB y uno sólido de 128 GB pero ahora voy a llegar a esto esta computadora abrirla para que les cambien la RAM es son 4 tornillos se abre se quitan 2 resortitos se jala la RAM vieja le pones la RAM nueva pueden tener hasta 32 GB en RAM yo la traigo con 32 GB en RAM si compran en por si quieren anotar la página se llama Intercompras para México o Amazon a veces pero la verdad es que Amazon en México no tiene esos precios tan buenos Amazon es mucho mejor en Estados Unidos si están en Estados Unidos Amazon tiene buenos precios en RAM entonces lo único que hacen es que se meten a la página de Kingston que es quien fabrica la mejor memoria RAM y en Kingston le dicen tengo esta laptop este modelo ellos tienen toda la lista y te dice exactamente que memoria necesitas le pones comprar le das click te manda la página de su distribuidor en el país en el que vas a comprar y te compras yo me compré los 32 GB en RAM como por 4.500 pesos si van con un técnico o en un taller o algo así de computadoras tal vez les cobren 8 o 9 mil pesos por esa RAM si ustedes llegan con su memoria ojo esto es un secreto que poca gente sabe si ustedes piden su memoria RAM en Intercompras y llegan a un Best Buy y le dicen al del Geek Squad oye me puedes poner esta RAM no les van a cobrar nada y se las van a poner es un servicio que tiene Best Buy porque ellos tratan después obviamente van a tratar de venderles un Office un antivirus lo cual podría no ser una mala idea por cierto para que lo tengan legal pero bueno entonces la otra ventaja de esta máquina y que es fabulosa es que tiene al tener esto quiere decir que tengo el disco duro DSSD que es un disco duro de un formato mañana se los enseño me traigo uno muy pequeñito es una cosita es una tabletita es como un chip pequeñito y tiene espacio para un disco duro de 2.5 pulgadas de 2.5 pulgadas que es el disco duro de tamaño estándar para una laptop que es algo como así que es el mismo tamaño de los discos duros de estado sólido que pueden comprar en el mercado entonces yo lo que hice fue pedir mis 32 GB en RAM comprarme un disco duro de un terabyte de estado sólido y por ¿cuánto habrá sido en total? 35 mil pesos tengo una computadora 5 veces más grande que la MacBook Pro más cara que costaría alrededor de 60 mil pesos y computadora para bueno yo seguramente la voy a cambiar el año que entra pero eso no es por no porque no me vaya a durar sino porque yo soy un junkie de las computadoras pero la verdad es que no haría falta es una maravilla yo nunca había tenido una laptop que de verdad pudiera reemplazar a mi PC yo siempre he tenido una PC porque es demasiado chiquita y estas laptops que sacó HP se llaman Omen HP Omen y para los que por ejemplo tienen trabajan en su casa ya les gusta trabajar con un monitor y todo venden un gadget para esta cosa que se conecta por un puerto por atrás que es una cajita de este tamaño que le triplica la potencia les da todos los puertos entonces lo único que tienen que hacer es llegar a casa y conectar el cable de la corriente y un USB atrás de la computadora un USB especial ese es el USB 3.1 que es rojo hay azul, rojo y todavía hay amarillo también para los colores de los USB si ustedes ven en una laptop un USB rojo un excelente tip es no tienen que prender su computadora para conectar ahí su teléfono y cargarlo el USB rojo tiene corriente todo el tiempo es lo mismo es tan rápido como un USB azul pero siempre tiene corriente entonces si alguna de sus laptops trae USB rojos si los tiene quiere decir no necesitas abrir la laptop y prenderla para usar esa batería para cargar cualquier dispositivo ese es un muy buen tip porque ya muchas laptops las van a ver por ahí así bueno adicionales los mismos rapidísimo porque ya se me está acabando el tiempo precios profesional del office en Best Buy nada más y nada menos que 11 mil pesos ¿por qué les estoy enseñando esto? porque ya sé que me hayan dicho la verdad o no todo el mundo tiene un técnico que les instala las cosas si tu técnico te cobró mil pesitos por ponerte las cosas es tu primer indicativo de que te está poniendo software pirata y el problema del software pirata no es la ética eso ya eso será de San Agustín pero el problema del software pirata es si o si viene con virus si o si hoy en día no hay ningún alma caritativa que hackee software para regalárselo a las masas los Robin Hood ya no existen el software si tu no tienes en tus manos una licencia o una licencia en la página de Microsoft en tu cuenta de tu office estás con un office legal y quiero que sepan que por ejemplo no voy a dejar mentir en Estados Unidos la gente de aduanas tiene derecho a pedirte que prendas tu computadora y les enseñes tus licencias no lo hacen en general pero he escuchado uno o dos casos y escuché un caso de un cuate que traía se dedica a estos eventos y videos y editar videos entonces traía un montón de DVDs vírgenes grabados y en algunos decía office pero se refería a una serie de videos que habían tomado en una oficina hicieron que abriera la maleta y revisaron disco por disco que contenía y si lo hubieran encontrado un Microsoft Office falsificado en México la multa es de 484 mil pesos por estar en posesión de cualquier software pirata no sé cuál sea la multa en Estados Unidos pero seguramente es algo peor o muy similar es un delito federal grave además ¿no? ¿sí? entonces bueno nada más para que vean de qué tamaño puede ser un mal día a alguien seguramente algún día viajando a Estados Unidos le han dicho es que hay un señor Pérez de tu edad de tu estatura que andamos buscando y van y te encierran dos horas y mientras tanto ya te revisaron todo y si no sale que eras el señor Pérez ya te salvaste pero si traías además software pirata pero bueno la razón principal es y créanme que es muy grave el tema de la seguridad de su computadora no comprometan la seguridad de su computadora bueno en el caso de Office Professional eso si lo compran en un Best Buy hay formas legales totalmente legales de comprarlo por mucho menos dinero si les interesa luego díganme ya les platico como está si compran en el Best Buy un Home el personal son 1299 pesos al año porque eso se tiene que renovar cada año ahí dice 12 meses si compran un Windows Pro vean los precios para que igual o sea si el otro día alguien muy cercano me pidió que le ayudara con su computadora y cuando la estábamos revisando me di cuenta que el software era pirata ahorita les voy a decir rápido cómo comprobar si su software es pirata bien ese es un Windows Home en Best Buy que si tienen una Mac y quieren instalar Parallels y rápido hacerse de una copia de Windows aquí ellos tienen descargas digitales por muy poco dinero bueno miren no me voy a detener ya ahorita a ponerlos de todos modos esta presentación todo el mundo va a tener acceso a esta presentación después pero ahí viene por ejemplo que es cómo se penaliza en México el tema de piratería cómo considera la gente que no lo considera un delito grave que al fin que yo tengo un sobrino que es re abusado y tiene todos los discos y lo digo porque yo alguna vez estuve ahí a mí también alguna vez era de bueno pero en el ICIT yo era el que a todo el mundo le grababa la encarta porque era el que tenía el único que tenía un quemador y los conocimientos suficientes para andar grabando y a todo el mundo le decía no, ¿quieres el María Moliner? yo te lo grabo ahí está nos metemos a la biblioteca sacamos el María Moliner y lo copiamos y te lo paso shame on me pero bueno un día aprendes que bueno la única diferencia es que en esos casos mi software no venía ni lo vendía ni venía con virus nada más era copiárselo a la gente pero eso es ilegal bueno las multas van de 403 mil pesos hasta 806 mil pesos en México si creen que es algo muy de eso no me pasa a mí una agencia de traducción uno de mis clientes me habló una noche desesperado me dijo necesito 30 licencias de Windows y de Office porque quien sabe como nos cayó una auditoría en la oficina del INPI gente de Microsoft con el INPI querían revisar las computadoras no sé como se le ocurrió él ni estaba estaba la asistente y le dijo no es que ahorita ustedes no pueden pasar pero si nos dejan traían un citatorio si nos dejan su citatorio mañana va a estar aquí el representante legal y ya pueden pasar y hacer su revisión y todo lo que quieran y me habla este hombre y me dice oye me pasó esto me enseña lo del INPI se lo paso a uno de mis amigos que es especialista en propiedad industrial le dice está totalmente bien fundamentado y todo ¿cómo llegaron a él? ¿saben cómo llegaron a él? Hacienda resulta que ahora en México el único que puede como dar ese pie a que te fiscalicen porque ven tus facturas o no o que estás deduciendo software o no es Hacienda llegaron a él y entonces me dijo necesitamos para mañana las 30 computadoras de la oficina con Windows y Office legal y tengo que decir que en este caso él sabía el tamaño de su pecado él sabía que el técnico se los había puesto así ¿qué hago? me habló yo soy Microsoft Partner entonces por fortuna pudimos meter una orden para conseguir todas las licencias electrónicas y a las 3 de la mañana tuve que ir hasta ayudar le echó al pobre porque su técnico no se iba a dar abasto y además el técnico si le hubieran visto la cara porque fue el que le dijo no es que este software es legal y ya cuando le dijo oye tengo esto si mañana me cae una multa o algo sobre de ti dijo no pues es que bueno no no es legal pero no me lo robé ya saben fueron se ha de haber gastado como por hacerlo así porque lo hubiéramos podido hacer con tiempo de otra forma como 200 mil pesos en licencias 200 mil pesos en licencias pero si no las miren el tamañito de las multas que por lo menos le hubieran caído porque te cobran esto por cada te cobran eso de multa y te cobran el precio que Microsoft o que el fabricante determina como precio más alto de la aplicación entonces tienes que pagar Windows a un precio como del doble Office a un precio como del doble más tu multa de 403 mil pesos por lo menos y va a faltar que a lo mejor se tomen la molestia de hacer algo tan grande pero yo no creo que en general pues nadie de los que estamos aquí pueda decir que me cobren 400 mil pesos si me agarran échale aguacate no no va a pasar bueno dígame si lo compré si lo compré juro que pagué por el ajá ajá si usas el home y tienes una empresa si el es así de simple si facturaste un office home a una persona moral ya estás en delito de acuerdo con el contrato de licencia y ahí es creo que ahí es por donde le cayeron de hecho a él pero bueno a ver entonces ahora sí ya todavía tenemos perfecto vamos con la parte práctica tengo mucho 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 más que compartirles de todas estas cosas lo que vamos a hacer ahorita son 10 15 minutos máximo de algunos ejercicios en windows donde les voy a ayudar a ver que su software esté legal que aprendan a hacer ciertas cosas en la máquina las que normalmente no se les pone atención y 15 minutos para enseñarles lo que es dictarle a la máquina sin comprar software o sea con windows varias recomendaciones y teníamos programado para la tarde para las 3 de la tarde para las 4 de la tarde una sesión que no los incluía ustedes era una sesión exclusiva para compradores de traducción invitamos a gente de corporativos y empresas que compran traducción para darles un taller de que tienen que buscar cuando estén buscando un traductor que es lo que necesitan etcétera pero al final eran muy pocas personas y tuve la sesión con ellos ayer en la mañana eran muy pocos nos sentamos muy en cortito la verdad es que fue muy interesante la buena noticia es que es gente que está tan interesada que literalmente nos dijeron todos los freelancers que te lleguen mándanos sus datos por favor porque queremos evaluar gente tanto agencias como traductores independientes y como no vamos a tener ahorita en la tarde la sesión si al final hay suficientes manos arriba me aviento toda esa sesión de dictado con windows si yo sé que van a alzar la mano muchos porque si está muy bueno pero ok entonces a ver abran rápido su computadora y vamos a ver primero que nada el mejor amigo de la gente que usa windows y que con frecuencia nadie sabe usar que es la herramienta windows run o ejecutar que a lo mejor alguna vez tecleando en su máquina les han visto algo que dice ejecutar y no saben que es esa pequeño programita con uno o dos comandos puede hacer cientos de cosas que no se imaginan entre ellas y la primera que vamos a hacer es saber si su windows es legal para que ustedes sepan porque el 90% de las veces todo el mundo insisto cree que es legal y ya que lo dice bueno como abro esta herramienta de windows run muy fácil casi todos los comandos que tienen el nombre windows usan la ventanita de windows de su teclado entonces aprieten la ventana de windows más la letra r de run y debería de abrirse un cuadrito como ese sirvió si a todo mundo se le abrió ok ya tienen ejecutar ahí pueden escribir sus comandos no se ve muy bien a ver déjenme ver si puedo afinar la definición si, si pudimos ok si no le alcanzan a ver se los dicto lo que tienen que teclear ahí es lo siguiente s de saco l de lalo m de mamá g de gato r de rodrigo punto s, l, m, g, r punto v de vaca v de burro s de saco espacio diagonal d, l, l aquí está diagonal normal diagonal d, l, l d, d de dedo l de lalo l de lalo otra vez en realidad ahí no importan las mayúsculas o las minúsculas pero usen minúsculas de preferencia entonces es s de saco a ver se los voy a decir con nombres saco lalo mamá gabriel rodrigo punto víctor veto saco espacio diagonal d, l, l y le dan enter quítenle el espacio antes de la dll perdón de la diagonal que no hay espacio entre diagonal y el comando ok ya les está saliendo aquí entonces fue sin espacio ¿verdad? ¿con espacio te salió? ok entonces si no les salió con el si lleva espacio dicen aquí es que muchos de esos comandos no me los sé con la cabeza me los sé con los dedos así se tiene que ver les va a salir se va a cerrar el cuadro de windows run y les va a salir un cuadrito con mucha información sobre su sistema ok ahí espérame porque eso es importante y le ponen aceptar una vez que han teclado ese que han teclado ese comando ¿todo el mundo pudo? ok les muestra un cuadro de información en donde dice voy a leer aquí perdón dice herramienta de administración de licencias de software de windows si su software está en español y les empieza a dar las características de su sistema normalmente ahí va a decir uso les va a decir slmgr.bbs que lo que está haciendo es repetirles el comando y abajo les pone un montón de opciones globales lo que importa es donde dice hasta arriba herramienta de administración de licencias de software de windows o licensing management tool si alguien tiene en ese espacio dll es ll exacto enter o aceptar algo había mal teclado ahí bueno si en ese al principio ok si dice software licensing management tool están salvados no es pirata su windows si en ese si hasta arriba dice algo como kms activation kms pico o algo que no sea herramienta de administración de licencias o licensing management tool lo más probable es que su windows sea pirata ese está bien ese está bien ese está bien este no se ve si ok les dije un nombre y les recomiendo que lo anoten porque ese va a ser este uno de las de las cosas más importantes que que tengan que ver si en su sistema ahí donde donde lo acaban de ver o en otro lado encuentran que dice kms pico ese es el nombre de la herramienta es la herramienta que usa todo el mundo para saltarse la protección de windows y activarlo kms pico si sale ahí algo que diga algo así como kms o kms pico sin duda está pirateada su licencia y es porque todos los o la mayoría de los técnicos te dicen no mira yo te voy a cobrar a mi amigo le dijeron yo te voy a cobrar mil pesos al mes y por esos mil pesos yo te pongo hasta el software ya cuando le expliqué las finanzas de esto y cuánto cuesta un windows y cuánto cuesta un office se dio cuenta que no era posible pero cuando revisamos las máquinas todavía todas tenían instalada esta herramienta que se llama kms pico si ustedes googlean kms pico tool en unas páginas van a decir no hombre es buenísimo úsalo es más descargalo aquí y en otras aguas porque esto es un troyano y es lo que es entonces el problema de tener un windows pirata es que para activarlo tendrían que usar esta cosa y al hacerlo lo único que logran es un virus en automático además pero un virus maravilloso porque solito desactiva tu firewall le da acceso a los hackers a todo lo que tienes pueden robar cualquier información que tengas en la computadora se usa para activar office o para activar windows y se ve así miren se me olvidó que si tenía la pantalla aquí dice por ejemplo windows professional edition y luego dice description y miren como dice aquí volume kms client está lo de kms pico a veces lo dice de formas distintas los hackers lo han cambiado para que diga algo distinto ahí o sea y cuando se lo se lo explican ya he visto gente que lo explica como ah es que mira lo que pasa es que yo le compro a microsoft el licenciamiento por volumen y por eso dice aquí volume nada más para que sepan los microsoft partners podemos comprar licenciamiento por volumen muy limitado pero de todos modos el precio bajo ninguna circunstancia es la mitad de lo que cuesta una licencia hay ciertos casos y bajo ciertos si tenemos por ejemplo un tipo de membresía que te puede dar acceso a 10 licencias de office 10 licencias de windows 10 licencias o sea un montón de software y todo en versión pro por un pago anual que es un pago que anda por los 8 mil pesos que si tienen una empresa les conviene pero esa es la única forma no existe licenciamiento de volumen para pequeñas empresas ok solo para que tengan una idea bueno algunos datos que pueden usar en su en su comando run no se preocupen no los tecleen ahorita van a tener la presentación pero por ejemplo este es muy útil para todos clean que es manager abreviado clean mgr lo que va a hacer ese comando en run es que va a limpiar su computadora de todos los archivos que no sirven les va a ahorrar espacio en la computadora solo con ese comando bueno esto si es algo que quiero cubrir aquí muy rápido como se instala el software de windows porque toda la vida tenemos usuarios de ya lo instalé y ves la computadora y no está instalado el programa no ya lo descargaste mac y android nos han creado una terrible mala costumbre en donde igualan descargar a instalar porque cuando instalas software en mac lo instalas desde la tienda de mac y tú solo aprietas un botón y para ti te dice ya se descargó pero en realidad lo que sucede es mac baja el archivo de instalación y después solito realizar la operación de instalarlo en tu sistema operativo y tú ya no te preocupaste más que de apretar un botón windows si tiene una tienda que seguramente en sus computadoras han dicho ¿para qué demonios es esta tienda de microsoft? que puede hacer lo mismo pero de todos modos la cantidad de software que hay es muy limitada y no es muy recomendable instalar software así de hecho por ejemplo trados no lo puedes instalar así porque no está en la tienda de windows pero lo que tienen que entender es que una cosa es descargar el archivo de instalación que puede ser exe o msi como extensión esas son las únicas dos extensiones para archivos de instalación de windows y una vez que los tienen en su disco duro normalmente en su carpeta de descarga si se metieron a descargar los de internet tienen que correr ese archivo lo tienen que ejecutar lo tienen que darle doble clic y les va a preguntar que si quieren ejecutar como administrador el archivo etcétera 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 no caigan en creer que darle clic en una página de internet para que algo baje a su computadora es que instalaron un archivo en windows eso solo pasa en la máquina en la tienda de microsoft o en la tienda de mac y en mac es ubicuo porque además hay muchísimo software adentro de la tienda de mac ¿por qué? porque mac así es es un mercado cautivo tú me pagas dinero a mi desarrollador yo le vendo tu herramienta a fulanito él ya no se tiene que esforzar yo sé que eso suena súper atractivo pero les voy a decir una cosa distópica muy alaldos Huxley cuando no tienes que hacer nada y el control de todo lo que haces se lo delegas a alguien estás privándote tú solito de tu libertad de elegir y de controlar lo que estás haciendo ese es mi principal problema con mac en mac hay formas de decirle no no quiero instalar no quiero instalar software que no venga de la tienda y puedes deshabilitar esa opción y bajar archivos de instalación al igual que en windows e instalarlos si se puede hacer pero bueno no bajo ninguna circunstancia archivos que corren en windows exe o msi ok a ver bueno antes de continuar entonces para saber si sigo con esto o con la parte de dictado ¿quién va a querer a las tres? era a la hora que teníamos bueno tenemos planeado a las cuatro pero puede ser a las tres que es a la hora que regresamos de la comida que tenemos el ah no es cierto a las tres está el taller no es cierto perdón a las tres está el taller de manés y el de español y tengo que estar yo en la primera tendría que ser a las cuatro porque tengo que estar en la primera parte del taller de manés porque yo les voy a enseñar a hacer la extracción terminológica bueno sería a las cuatro si quien quiere a las cuatro quedemos el taller de dictado en la computadora no tendría que ser porque serían en paralelo o sea porque aquí van a escoger por ejemplo si entran al de interpretación o al de español no o al de bueno el de trados es el trados básico y empieza ya ahorita a las once es la segunda parte sí sí ah no pero saben que entonces lo que podemos hacer es esto quien de aquí va a tomar el taller básico de trados casi todos bueno los que no se queden al taller básico de trados a lo mejor podemos encontrar la manera de hacer el taller de dictado adicional y los que se metan al taller básico vemos si mañana o el domingo podemos meterlo en alguna parte porque yo sabía que les iba a interesar mucho la parte del dictado pero también quería ver a cuántas personas pero bueno podemos hacer una parte ahorita de los que no vayan a entrar al taller básico pero creo que hay muchos que si vienen por el básico de trados entonces haremos veremos si mañana o el domingo tenemos un espacio yo creo que el domingo podemos tener el espacio después de de algunas cosas sí no el domingo estoy ahí contigo no te preocupes la primera hora ok bueno este vamos entonces a a hacer rápido una parte de lo del dictado para que entonces los que no van a poder estar al rato tengan una idea miren de hecho como les dije yo no uso Windows lo que ustedes están viendo es Linux que es hoy en día la mejor forma de trabajar pero desafortunadamente todavía no es un sistema operativo muy amigable en general tiene sus dificultades para los usuarios básicos a intermedios es la verdad en general un sistema para usuarios avanzados pero se puede hacer lo que sea pero lo que voy a hacer ahorita es lo que normalmente harían en una Mac voy a abrir un programa que se llama Virtualbox que está disponible también para Mac y voy a arrancar una máquina virtual y entonces en otra ventana como si fuera una computadora normal empieza a correr mi Windows eso es lo que es una máquina virtual problemas de una máquina virtual partes la memoria de tu computadora para prestársela a tu máquina virtual si tienes en tu máquina 16 gigas pues le tienes que poner unos 8 al Windows tienes que prestarle hilos de procesamiento si tienes un procesador y 5 le puedes prestar 2 para que sean 4 hilos de procesamiento 2 núcleos y esa lo importante es que tienen que saber que esa capacidad de hardware queda bloqueada para el uso de la máquina virtual por eso les decía que si tienen una Mac muy chica no pueden correr una máquina virtual porque entonces el sistema operativo se queda con la mitad y es de y tampoco Windows funciona si se fijan Windows en mi máquina no es más que otra ventana bien vamos para allá rápido entonces a ver en realidad es muy fácil pero hay mucho que aprender al respecto del dictado siempre me han preguntado yo durante un buen rato fui distribuidor de bueno todavía puedo distribuir la verdad es que lo que pasa es que no se vende nada de Dragon pero es muy caro el Dragon más barato cuesta 3 mil pesos 3 mil 600 pesos y es el más barato en el que ni siquiera se pueden crear macros hay un Dragon supuestamente especialmente entrenado para dictar inglés jurídico la verdad funciona bastante bien pero son como en pesos como 15 mil pesos lo que cuesta ese Dragon y hay uno especial para también textos médicos pero también anda por ese precio mi recomendación aunque yo lo venda la verdad es que no tiene sentido no compren Dragon usen el dictado de Windows que es buenísimo en reconocimiento el secreto de un buen dictado en Windows es esto no usen diademas que se conectan a los puertos analógicos usen diademas USB esta es inalámbrica es USB literal esta nuevecita la fui a comprar ayer para que la vieran es marca Logitech las venden en Best Buy y cuestan como 850 pesos o 900 pesos aguanta muchísimo la pila le dura y el secreto de un buen dictado es que necesitan un micrófono con cancelación de sonido y esta diadema tiene cancelación de sonido jamás intenten dictarle a su computadora sobre todo a su laptop usando el micrófono de la laptop porque no hay peor idea la laptop tiene un procesador tiene un ventilador introducen ruido en el micrófono en automático hasta el mejor micrófono de laptop tiene ruido y no sirve para dictar esta cosa tiene cancelación de sonido alguna vez han han visto los teléfonos o audífonos saben lo que es la cancelación de sonido para que entiendan como funciona ahí está los expertos no mienten este la cancelación de sonido quiere decir que el micrófono solamente va a tomar en cuenta la voz más cercana discrimina el ruido ambiental por lo tanto en el dictado llega una voz más clara al procesador y procesa más fácil el dictado bueno voy rapidísimo porque ya se nos está acabando el tiempo en mi caso tengo que prestarle el usb no ha abierto nada no ha abierto nada no se preocupen conecté lo único que hice fue conectar el usb a la máquina de windows lo que vieron que yo hice no es nada que ustedes tengan que hacer lo que pasa es que como es una máquina virtual le tengo que decir eso que te conecté no lo uses en el sistema operativo principal mándaselo a la máquina virtual pero no es algo que ustedes tengan que hacer bueno y lo único que tienen que hacer ustedes en windows es teclear voz en el cuadro de ayuda de cortana que está aquí abajo y van a obtener reconocimiento de voz de windows ok en abajo al lado en la barra de herramientas tienen un espacio aquí que dice escribe aquí para buscar esa cosa que está ahí se llama cortana que es el ayudante es el equivalente de siri en windows si no lo han usado sirve es bueno en windows listos bueno vamos les voy a hacer la demostración rápido si quieren pongan atención y les explico unos detallitos porque ya tenemos que ir al básico porque si no no les va a dar tiempo cuando abren la ventana de reconocimiento de voz si quieren no lo hagan la vista todo se va a dar aquí tienen que elegir este tipo de auriculares que están usando estoy usando una diadema Pedro dicta a este prefieren dictar escribir y sobre todo lo prefieren a lápiz y el papel lo tratamos de hacer solo es para que la computadora vea el volumen de mi micrófono y lo adapte para que no tenga pitos muy altos o que esté muy bajo ok al final tienen una opción que dice habilitar la predicción de documentos que va a ser eso todos los documentos de Word que estén en su carpeta de documentos los va a estar procesando en segundo plano el programa para aprender palabras nuevas de esto esto seguro a Pablo le va a encantar porque todo lo que pongas de medicina va a ir aprendiendo las palabras y después el programa nada más te va a preguntar cómo se pronuncia si es que no sabe cómo se pronuncia habilitar la revisión de documentos razón es que no haga la revisión de documentos ok tienen dos modos de activación manual el mejor es el manual si es manual quiere decir que yo voy a tener que apretar un botón en la computadora para que empiece a escucharme es lo mejor porque si no ahora no estás hablando y se equivoca y quiere reconocer que le estás hablando y que le estás gritando y cuando te volteas ya hay 60 cosas escritas en la pantalla y no vaya a ser que estén hablando mal de a mí además de todo el estudio bueno siguiente y finalmente les dice que si quieren ejecutar el reconocimiento de voz al inicio yo la verdad siempre lo tengo al cuidado para que ya nada más sea cosa de apretar el botón y poder empezar a dictar bueno hay un tutorial que pueden seguir con el programa les recomiendo que lo sigan porque además lo que hacen es pasar por un entrenamiento leen textos a la computadora para que se adecue a su forma de voz a su forma de pronunciar etc ahí está inicia el tutorial o en un clip tutorial yo lo voy a omitir en este momento bueno vamos a hacer la prueba hola 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 abrí el microsoft apaga tu micrófono esto es un dictado para saber si la computadora me está escuchando punto dejar de escuchar corregir esto solo esto es un uno aceptar corregir este esta uno aceptar corregir quiero saber si el reconocimiento es lo suficientemente bueno sin haber hecho un entrenamiento punto dejar de escuchar no está entrenado no hice ningún no está entrenado puedes digitarle y eso es lo maravilla puedes digitarle cualquier programa que funcione en windows entonces les puedo les puedo ah ah si claro por el video perdón y no solo eso les puedo enseñar a usar una herramienta adicional con la que ustedes crean los comandos de trados y los asocian a un comando de voz entonces yo puedo estar sentado dictar el segmento y decirle confirmar o confirmar segmento o puedes incluso elegir una palabra que sería muy poco probable que usaras para que no la confunda con algo y dices confirmar segmento y lo confirma en trados si te salen cuatro o cinco opciones hacia abajo de una traducción puedes decir yo me hice comandos y digo uno, dos, tres a la hora que salen las opciones y solito me selecciona las opciones entonces la idea no es estar permanentemente dictando porque así como se te cansan los dedos se te cansa la garganta pero si estás trabajando con dictado y el teclado y el ratón te vuelves rapidísimo porque hay cosas que te toma mucho más tiempo buscar con el ratón y con esta herramienta de creación de macros puedes hacer por ejemplo puedes programar que con solo decir listo patito así la tengo yo listo patito porque es algo que seguro nunca voy a usar esas dos palabras juntas en un dictado confirma el segmento pasa al siguiente segmento copia todos los originales pasa todos los transferibles busca todo lo que esté en el glosario lo sustituye y si todavía hay que traducir algo ya lo puedo dar control aceptar o sea puedo crear toda una serie de actividades con un solo comando de voz eso se los enseño al ratos con una herramienta que se llama speech macros de todos modos al final del taller vamos a tener una página en la que van a poder descargar las presentaciones y les voy a dar acceso a todas los programitas y demás para que los puedan poner el speech macros es algo que hay que explicarles pero si así funciona sin nada de entrenamiento pues imagínense si un día que creo que a todos nos ha pasado te cortaste te lastimaste te machucaste te rompiste una mano entonces si puedes estar dictando horas y todo controlarlo con tus comandos de trados la ventaja de tener windows 10 pro que les comentaba hace rato es que ahorita está mi windows en español pero si cambio windows a inglés y lo reinicio ese dictado lo puedo hacer en inglés sin problema entonces voy a poder sin pagar un peso por dragon dictar en español en inglés o en el idioma en el que hayan puesto el programa cuando hay un juicio en un juzgado blanco perfil por ejemplo lo más común que es la extradición de un arco mexicano a los Estados Unidos entonces llegan unos expedientes de los abogados mexicanos de 20 mil 30 mil páginas o lo que sea y para prepararse para el juicio los abogados americanos necesitan saber que tanto es paja porque como ustedes saben si alguna vez han visto un expediente de 80% es paja porque en cada que hay una nueva ecuación repiten todo desde Adán Iguerra entonces hay muchísima paja entonces contratan a los intérpretes porque sería carísimo mandar a traducir 60 mil páginas y entonces los intérpretes van al frente de los abogados y se hace una traducción a la vista con los abogados empieza a leer el documento y la abogada no le importa eso es paja que sigue ese sí pero tú con el yo de hecho me traigo que se puede hacer también con esto le vas guardando el abogado va guardando un registro un catálogo de cada una de las focas o de cada uno de los documentos y después para que se vuelvan la foca 340 a 370 y ahí antes de la parte eso no le importa y lo viene traducido en este caso al inglés y es algo que se puede hacer en una semana con intérpretes haciendo traducción a la vista y de otra manera serían 6 meses con traductor exacto exacto bueno pero entonces tenemos que hablar aquí porque tenemos trados básicos ahorita chico con rocio si podemos ver los de dictado quien va a ir a trados básicos bueno pueden ir para allá se los llevan a trados básicos porfa oye perdón perdón rocio ahí es bueno entonces vamos si quieren los que no vayan a trados básicos que se quieran quedar conmigo vamos aquí abajo en el jardín y ahorita nos dicen a dónde nos podemos meter